Pa' cerrar ya esto lo hagamos entre todos, ¿vale? Tengo de mi tierra amada el más brillante recuerdo un avión del aeropuerto y en el viento una llamada una palma en la mirada el morro que florecía y al oír la melodía del dolor que pierde al hombre yo vi cantar a un sing-song y el mundo me sonreía Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, no se escucha Guajira, Guantanamera Ahora sí Guantanamera Guajira, Guantanamera Su cuerpo es una sirena que abandonó el horizonte y que se ha entregado al monte con pasión y convencida lo mismo te da la vida que es un reguero de rosa es la más fiel mariposa es la más fiel mariposa indeneble en mi memoria por eso no existe gloria mayor que soñarla hermosa Guantanamera, vamos Guajira, Guajira, Guantanamera Repite que el coro dice Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera porque soy río que suena dicen de mí disparates que de piedras y aguacates tengo la corriente llena allá con la envidia ajena yo no puro esos dolores hasta un cerdo le echo flores sin esperar ningún vuelto pero sí, soy un río revuelto que gane los pescadores por eso canto a la vida entre envidias y rencores canto contra sin sabores para el alma dolorida y así mantengo crecida la fe y la creencia ciega que todo aquel que me llega abierta encuentra mi mano cada humano es mi hermano y un hermano a otro lo niega Guantanamera Guajira, Guantanamera Repite que el coro dice Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo que aprecié la belleza en el prado de un murillo de Castilla a su castillo de San Sebastián la concha siento que el pecho se ahonda cuando vuelo a su mañana cuando regreso a La Habana ya no me queda más duda porque comprendo que es Cuba la más hermosa cubana Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera no se escucha, Guantanamera, repítelo a ver, Guantanamera, otra vez, otra vez, Guantanamera, mi son, repítelo a bronzón, Guantanamera está acabando y yo me estoy enamorando de Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guagira, Guantanamera, Guantanamera, Guagira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera.